Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Estamos nuevamente aquí para otra previa, una previa de esta jornada de la Liga Española, que en este caso va a empezar con este a la vez Atleti de Bilbao. Antes de todo eso, quiero recordaros o deciros de que lanzamos otra nueva combinada, porque claro, después de lanzar combinadas en las dos jornadas de Champions League, me daba como cosa discriminar de esa manera a la Europa League y la Conference League, e hicimos otra pequeña combinadita en este caso, que os la voy a poner por aquí, ¿vale? Y ya han ocurrido tres de esos cuatro encuentros, ¿vale? Ha ocurrido el hándicap asiático en ese partido del Liverpool, que ha salido verde, con más sufrimiento que de ese 1-51, ¿eh? Hay todo de qué decirlo. El Bayern Leverkusen ha ganado 4-0 en su partido también de esta competición europea, así que también conseguimos ese verde, ¿de acuerdo? Y la Roma ha conseguido ganar solamente, únicamente 1-2. Cierto es de que ha tenido ya en los minutos finales una falta al borde del área peligrosísima, que de llegar a entrar pega un bote, ¿no? Pero bueno, como veis, obviamente, tenemos ese resultado nulo en esa combinada, ¿de acuerdo? Así que estamos a despensas de ese partido del Aston Villa, que se jugará mañana, ese partido donde también tenemos, como veis, ese hándicap asiático. Hemos hecho la combi asiática, la combi, la handy combi, ¿no? Y veremos a ver si se acierta o no se acierta, ¿de acuerdo? Así que estad atentos, ojalá se acierte, la Zon Villa cumpla con los pronósticos y se lleve la victoria. Quería deciros eso, también quería traeros, antes de meternos con este a la vez al Leti de Bilbao, Si os venís a casadapuestas.com, dándole a la pestañita de pronósticos, veréis aquí todos los pronósticos que nuestros compañeros realizan fuera de cámara, obviamente, porque en cámara solamente estoy yo. Incluso yo, fuera de cámara, hago alguna que otra cosita. El Leverkusen gana a cero, ¿de acuerdo? Lo había lanzado aquí en la página web, ¿de acuerdo? Y también había metido el hándicap asiático S-1 Liverpool de esa combinada también aquí en la web. También veis aquí que nuestros compañeros ya han colocado tanto para Europa League, partidos que están en juego, por cierto, ahora mismo están en juego, ¿vale? Y también para la Liga, en este caso a la Vela de TV Bilbao, que nos vamos a meter de lleno. Mira, voy a aprovechar para ver este pick, este pronóstico de nuestro queridísimo compañero, ¿de acuerdo? Que nos dice que va a haber menos de 2,5 goles. Teniendo en cuenta el poco bagaje goleador que tiene el bueno de Alavés, ¿no? No la veo mala, no la veo mala. Como veis, nos marca siempre dónde podremos encontrar la mejor cuota, una de las mejores cuotas, que es a 1,55 en Marathon Bet, ¿vale? Aquí lo vemos, ya sabemos que si le damos aquí a la i, a la i azulita, os aparece una pequeña descripción del porqué de ese pronóstico, ¿vale? Como veis, también tenéis más cositas aquí de esta jornada Champions que pasó, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. Vamos a empezar con esta jornada número 6 de Primera División. Vamos aquí, Primera División y empezamos con este Alavés Atlético. ¿Qué es lo que yo veo en este partido? Bueno, como bien decíamos antes, el Alavés tiene poco bagaje goleador en este inicio de la liga y el Atleti de Bilbao nos ha traído cositas buenas, muy buenas, partidos excelsos, por así decirlo. Pero errores también que dolían, que hacían pupita. Pero yo, aunque el Atleti de Bilbao va a contar con la baja de Nico Williams para el partido, yo veo favorito al Atleti de Bilbao por potencia de fuego, por potencia de equipo. Aunque, como decía, nos tiene acostumbrados de vez en cuando a darnos un poquito de dolor de cabeza, ¿no? Pero la cuota ya simple de victoria al Atleti de Bilbao está muy bien, está 2.31, la veo correcta, la veo interesante, aunque sea una visita. Tened en cuenta también en este partido, en live, echadle un vistacillo a las tarjetas, porque estos encuentros suelen ser duritos, duritos. Y hay más polémica, hay más confrontación que otra cosa, ¿vale? Pero yo me voy a rizar un poquito más el rizo y nos vamos a venir al Handicap Asiático. Ya sabéis lo que me gusta a mí, el Handicap Asiático. Y nos vamos a poner con ese menos uno, Atleti de Bilbao a 3.75, que en mi opinión es una grandísima cuota para jugar contra este a la vez, que tiene sus problemas, obviamente, lo veo bastante interesante, teniendo en cuenta de que yo creo que la mayor capacidad ofensiva en este partido va a correr de cuenta del Atleti de Bilbao. Así que ese menos uno, Handicap Asiático, Atleti de Bilbao a 3.75, lo veo muy interesante, una cuota muy bonita para tener en cuenta. Pero, si no quisierais arriesgar tanto, y siguiendo la ola de que veo favorito al Atleti de Bilbao en este partido, os podríais ir a ese 1.57, empate, apuesta no válida, que gana el Atleti de Bilbao. Obviamente, es una cuota increíblemente más bajita, ¿no? Pero, obviamente, te cubres con la imposibilidad de ese empate, ¿de acuerdo? Veo superior al Atleti de Bilbao, espero que no me defraude. También teniendo en cuenta, como decíamos, los pocos goles que está marcando el Alavés en este inicio de liga, vamos a ver si cumple con mi pensamiento de partido, que será este partido de Alavés-Atleti de Bilbao. Vamos ahora con este Girona-Mallorca, el Girona que está haciendo un inicio de temporada increíble, el techo lo tiene en el cielo, por así decirlo, ¿de acuerdo? Contra un Mallorca que nos tiene acostumbrados a ser correoso, complicado, el Vasco Aguirre es complicado, que visita Girona, como decíamos, en el mejor momento, en un momento pletórico del conjunto local, en este caso. Viene de ganar su último partido contra el Granada, el bueno del Girona, a domicilio, ¿de acuerdo? Y yo veo favorito al Girona, está rondando, como veis, la mejor cota 1'93 en el Bet, está rondando ahí el Dorf. La veo muy interesante, inclusive esa apuesta simple de victoria a Girona la veo muy bonita, aunque el Mallorca es correoso, es complicado, por momentos te las pone las cosas difíciles, tiene a jugadores que, sobre todo a balón parado, suelen sacar mucho rédito, ¿no? Pero yo creo que el Girona tiene mucho más fútbol que el Mallorca en este inicio de liga, y yo creo que el Girona va a dominar la faceta ofensiva en este partido. Va a ser complicado porque el Mallorca siempre da por saquillo, pero yo me voy a posicionar en este caso del lado local, en este caso. Pero, como decía, esa victoria del Girona me parece una cuota correcta, una victoria simple, y yo voy a rizar nuevamente más el rizo. Ya sabéis que yo acostumbro a buscar un poquito más el riesgo. No tenéis que arriesgar tanto como yo, ¿de acuerdo? Yo os doy también mi punto de vista de los partidos. Podéis diferir. Una cosa que siempre os tengo clara, y os la dejo muy clara, ser que no sigáis a alguien únicamente porque él lo diga. Yo digo que apuesta aquí, apuesta aquí, ¿no? No, piénsalo tú también. Lo que está diciendo me cuadra, no me cuadra, se está equivocando porque la gente también se equivoca. Así que es mi consejo, ¿vale? Esto es como yo veo los partidos. En este caso, yo voy a rizar el rizo un poquito más, como os he dicho, con ese handicap asiático, menos uno Girona, que en este caso está a una cuota, para mí, mucho más interesante, mucho más bonita, a 2.80. Teniendo en cuenta el potencial ofensivo que está mostrando nuestro Girona, ya sabéis que me encanta el juego del Girona, tanto aquí, lo digo toda la jornada, como en Inglaterra, el Brighton, el Brighton está jugando ahora mismo, a 2.80, un handicap asiático menos uno, el Girona jugando en casa, con el momento de forma que tiene, me parece una cuota muy interesante. Pero, al igual que, os digo esto, como os he dicho al principio del vídeo, perdón, del partido, del análisis de este partido, el Mallorca suele dar por saquillo. El Mallorca, en la jugada de balón parado, le suele sacar mucho rédito, como disparos a portería, cabezazos, intentando exprimir cada posible mini ocasión que pueda tener. De acuerdo, entonces, el Over 2,5 disparos a portería Mallorca, o sea, que el Mallorca va a conseguir al menos 3 disparos entre los 3 palitos de la portería del Girona, está a una cuota de 1,90. Me parece interesante, teniendo en cuenta que el Girona es favorito en este partido, para mí, para el mercado, es favorito, creo que el Mallorca oportunidades va a tener, alguna que otra oportunidad va a tener. De acuerdo, así que ese Over 2,5 disparos a portería del Mallorca a 1,90, lo veo a una cuota muy interesante para tenerle el ojillo puesto. Vamos ahora con este Osasuna-Sevilla, partido que yo creo que va a ser de Gresca, de Guerra, de Toma y Daka. Osasuna viene de perder 3-2 contra el Getafe, vaya partidazo, vaya partidito que hubo en ese encuentro, encuentro, ¿de acuerdo? Y Osasuna aún no ha ganado en casa, aún no ha ganado el Sadar, cosa que me resulta complicada. También es cierto de que ha tenido partidos muy complicados, entre ellos, uno de ellos contra el Barcelona. Perdió contra el Barcelona, perdió contra el Brujas, y perdió contra el Atleti de Bilbao. Yo creo que Osasuna, yo creo que va a ser un partido muy leñero, ya sabéis que el Sevilla también tiene ese punto honor, ¿no? Y sobre todo por la situación que atraviesa, viene de desaprovechar una oportunidad increíble de ganar contra el Lens, a priori el rival más débil del grupo, de su grupo en Europa, ¿de acuerdo? Y viene un poquito, pues, condicionado con esa situación. Mendilíbar, ojito ahí, que no sabemos qué puede ocurrir ahí. Yo creo que va a ser un partido de Gresca, y un partido más abierto de lo que pueda parecer. Ya veis ahí que se le da favorito a Osasuna, yo creo que también el campo, el que se juega en el Sadar, también ese pinchazo, esas costuras que se le han visto al Sevilla en el partido en Europa, ¿de acuerdo? Inclusive, sí, ya sabéis que yo soy muy pro Osasuna, pero no me gustó para nada los fallos tan grotescos que tuvo contra el Getafe, ¿de acuerdo? Lo cierto es que el Getafe exprimió de una manera muy importante sus oportunidades, ¿no? Y aquí lo que yo voy a traer es un over, también disparos a portería. En este caso, over 3,5 disparos a portería del Sevilla, porque el Sevilla está necesitado de buenos resultados, y el Sevilla es complicado. El Sevilla, a mi parecer, siempre va a ser complicado, ¿de acuerdo? Ojo que también está el bueno de Sergio Ramos en defensa. Imagino que será titular, después de las palabras que tuvo Mendy Liva. Cada uno, cada cual, que opine lo que quiera de esas palabras que dio el entrenador del equipo de Nervión. Y también voy a ir con ese over 4,5 corners, Osasuna. Por, lo dicho, porque Osasuna aún no ha ganado en el Sadar, necesita ir a por esos 3 puntos, necesita hacer un 14, como ha hecho en otras temporadas de su estadio, para conseguir sus objetivos. Y ese over 4,5 me gusta especialmente por eso, por la fragilidad en ocasiones del Sevilla en defensa, que puede propiciar más acercamiento de lo que pueda parecer del equipo rival, en este caso Osasuna. Y que Osasuna, yo creo, que no se va a guardar nada en este partido y tiene que salir el todo por el todo para conseguir eso, comenzar a hacer a hacer de su estadio un 14, porque su estadio, los partidos en casa van a ser muy importantes para conseguir los objetivos que tenga en esta temporada. Como ya sabéis, ahora tocaría este Barcelona-Celta de Vigo, pero este partido lo traeré junto con el partido del Real Madrid, ese derbi madrileño Atleti-Real Madrid, mañana, ¿de acuerdo? En vídeos separados para poder profundizar un poquito más en esos dos encuentros que son dos encuentros muy interesantes. Así que, ojito, activad la campanita de notificaciones si no la tenéis, dadle a suscribirse si no lo estáis y atentos porque mañana traeré estos vídeos que completarán esta previa de la Liga Española. Vamos ahora con este Almería-Valencia, el Valencia que me ajustició la jornada pasada que ya lo dije, lo avisé aquí en el vídeo. Dice, esperemos que no me ajustice el Valencia en... ahora que me voy a poner en su contra. Con esa victoria 3-0 contra el Atlético de Madrid. Cierto es que el Atlético de Madrid hizo un horrendo partido, un horrendo partido. Mejoró un poquito la segunda parte, pero la primera parte fue esperpéntica, ¿de acuerdo? Sin menospreciar para nada el buen hacer del Valencia. El Valencia hizo un grandísimo partido, ¿vale? Y aquí me voy a posicionar con el Valencia, con el equipo visitante. El Almería está dejando mucho que desear en este inicio de Liga. También es cierto que ha tenido partidos muy complicados, muy complicados, entre ellos uno contra el Real Madrid, ahora contra el Valencia, ¿vale? Partidos bastante complicados y me voy a posicionar con el Valencia porque el Valencia está demostrando de que se le quemó, mucha gente lo quemó o lo enterró antes siquiera de comenzar la temporada y me voy a posicionar con el bueno del Valencia en esta visita a Almería. En este caso me voy a ir con otro handicap asiático menos uno, Valencia, visto, lo visto contra Atlético de Madrid, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, aprovechando muy bien. Javi Guerra es un, una, es algo espectacular, es un jugador espectacular, como no lo pueden, le va a durar muy poquito al Valencia, yo creo. La victoria simple de Valencia está muy bien a 2.48 y yo voy a rizar más el rizo, repito, yo busco mucho más el riesgo, ¿de acuerdo? Después me pego los bofetones que me pego, por ejemplo, la jornada pasada de la Liga fue una hecatombe, me salvó la Premier, si hacemos una suma de las dos previas, de las dos Ligas, en la Premier creo que tuvimos dos fallos, dos nulos y lo demás fue acierto, pero yo busco un poquito más el riesgo muchas veces, ¿de acuerdo? Aquí nos vamos a ir con el Handicap Asiático como decía, el menos uno Valencia que está a una cuota de cuatro, una cuota cuatro Handicap Asiático Valencia teniendo en cuenta que se enfrenta a la Almería que está dejando bastante que desear en este inicio de Liga y que el Valencia se está mostrando muy sólido y está mostrándose practicar fútbol practicar su fútbol el fútbol que él puede practicar el conjunto valenciano pero que está consiguiendo resultados así que nos vamos a colocar ahí a esa cuota muy bonita y muy maravillosa que es ese cuatro cuota cuatro en el Handicap Asiático menos uno Valencia también nos vamos a ir a que el Almería no marca en la primera mitad que ha encontrado esa cuota a uno setenta creo que ha sido en B365 diría ¿de acuerdo? el Almería que no marca en esa primera mitad teniendo en cuenta que salga con respeto a este Valencia que viene de ganarle a 3-0 al Atlético de Madrid a ver respeto no confundamos respeto con miedo ¿vale? una cosa es respeto y otra cosa es el miedo pero de no querer que pasen muchas cosas al inicio del partido temiendo un posible gol tempranero del Valencia ¿vale? y el Valencia por contra imagino un inicio de partido del Valencia intentando controlar intentando controlar los juegos que se juegue a lo que el Valencia quiera y controlando la posesión en este partido el Almería te puede poner un poquito en aprietos en determinados momentos de los partidos pero yo creo que el Valencia puede controlar bastante bien el encuentro así que vamos a ir con esos dos y vamos a ir con el over 4,5 disparos a portería del Valencia porque la he encontrado una cuota de 2,10 y si soy consecuente con lo que estoy diciendo para este partido de que el Valencia yo lo veo favorito lo veo llevando la batuta ofensiva digamoslo así del partido ese over 4,5 disparos a portería Valencia a 2,10 me gusta mucho vamos ahora por un partido que voy a pasar de puntillas pero de puntillas puntillosas Real Sociedad Getafe el Getafe que viene de ganarle como decíamos antes a Osasuna en su partido en su último partido de liga la Real Sociedad que viene de jugar jornada intersemanal de europea de acuerdo que perdió una maravillosa oportunidad de ganarle a todo un Inter de Milán en casa y poner ese grupo patas arriba fue ganando la gran parte del partido el Inter no hizo nada en ese partido y que se dejó empatar en los minutos finales del partido perdió una oportunidad maravillosa la Real Sociedad para poner ese grupo como decíamos patas arriba y que es lo que yo traigo aquí voy a pasar de puntillísimas y aquí voy a traer un over tarjetas para el Getafe teniendo en cuenta que es en Anoeta que la Real Sociedad buscará controlar el partido que buscará tener la mayor parte de la posesión encontrar la posesión de que el Getafe esté incómodo y voy a ir con ese over 3,5 tarjetas Getafe a 2,20 una cuota bastante interesante teniendo en cuenta el juego que tiene el Getafe lo duros que son los de Bordalás y que Bordalás parece ser que antes de cada partido a los jugadores del Getafe le dice si salen todos sin rasguños habéis hecho un mal partido ¿vale? entonces voy a pasar muy de puntillas en este partido me aventuraría por la cuota bastante interesante que hay teniendo en cuenta como juega el Getafe esa de 2,10 over 3,5 tarjetas pero muy puntillas en este partido vamos ahora con otro partido que voy a pasar también de puntillas este Rayo Vallecano Villarreal el Villarreal que viene de perder 2 a 0 en su partido de Europa el nuevo entrenador por ahora no le está sentando demasiado bien al Villarreal veremos a ver cómo evolucionan los acontecimientos y tiene un partido complicado de narices en Vallecas el Rayo Vallecano que está mostrando que tiene cositas que tiene cositas y muy a tener en cuenta en este inicio de liga y viendo que va a ser un partido abierto donde no va a haber un dominador claro del partido por las dudas que me está dejando el Villarreal voy a ir con un over disparos a portería global en el partido que va a ser un over 8,5 disparos a portería global en el partido ¿vale? a una cuota de 1,75 que la hemos la he visto por ahí 1,75 ese global disparos a portería over 8,5 en este partido Rayo Vallecano Villarreal teniendo en cuenta de que yo creo que va a ser un partido abierto que no va a tener dominador claro y que puede pasar aquí de todo ¿de acuerdo? y más viendo como viene el Villarreal y es una pena es una gran pena porque a mi me encanta el juego que históricamente quiere desempeñar el Villarreal pero uff momentos difíciles en Villarreal y vamos ahora con un Betis Cádiz derbi andaluz que en este caso me hace especial ilusión traerlo porque no voy a ser yo el que va a decir los pronósticos para este partido sino un compañero un próximo colaborador del canal de Casas de Apuestas también de la web que conoceréis próximamente os presentaré próximamente aunque seguramente más de uno y de dos ya lo conocéis ¿vale? y os voy a dejar aquí lo que trae nuestro querido colaborador misterioso por ahora y como podéis ver en pantalla se nos aventura este colaborador misterioso que conoceréis próximamente con Cádiz más de un córner en la primera parte a una cuota de 1,72 podéis también crear apuesta con ese Cádiz más 0,5 primera parte y más 0 córner del Cádiz en la primera parte ¿de acuerdo? y más arriesgada esta sería la apuesta riesgosilla para este partido ese Cádiz más 0,25 primera parte ¿de acuerdo? esto es lo que nos trae nuestro colaborador misterioso el cual conoceréis próximamente así que esperemos que los tres les salgan verde y sea una entrada tirando la puerta por todo lo alto vamos con el que para mí iba a ser un descarte en esta jornada pero viendo las cuotas que hay me voy a arriesgar me voy a arriesgar pero ojo así en grande warning porque este partido voy a arriesgar bastante teniendo en cuenta de cómo viene de dónde viene el Granada viene de perder contra el Girona aunque perforó en varias ocasiones la portería de catalana y las palmas que todavía no ha conseguido encontrar por así decirlo su sitio en esta primera división de acuerdo está buscando su identidad esa identidad que tan buenos ratos nos hizo pasar en segunda división pero no encuentra son dos recién ascendidos las palmas y Granada va a ser un partido que el año pasado podría disfrutamos en segunda división y un partido abierto un partido que va a ser bonito y es complicado es muy complicado al menos para mí es un partido complicado de pronosticar pero me voy a aventurar voy a arriesgar a Handicap Asiático más 0,5 Granada global o sea en el partido Handicap Asiático más 0,5 a 1,87 vale teniendo en cuenta la potencia ofensiva que tiene el Granada con Brian con Uzuni tiene jugadores muy interesantes a tener en cuenta en el ataque y puede buscarle un poquito las cosquillas en esta visita a la palma ese Handicap Asiático más 0,5 Granada a 1,87 y también teniendo en cuenta de eso mismo ese potencial ofensivo de jugadores rápidos veloces dribladores tienen si no el máximo uno de los máximos regateadores de la liga de acuerdo vamos a ir con ese over 3,5 corners Granada también a una cuota de 1,80 o sea que el Granada va a conseguir al menos 4 corners en su visita a las palmas y hasta aquí esta previa de la liga española de esta jornada de la liga española porque como veis en pantalla ese partidazo Atlético de Madrid Real Madrid al igual que el partido del Barcelona Celta de Vigo lo vamos a traer mañana mañana mismo lo traeré por aquí porque nos meteremos más en profundidad en esos partidos y para que este vídeo no sea muy largo extremadamente largo así lo dividimos y nos podemos centrar un poquito más en un derbi madrileño que es un partidazo y en el partido del Barcelona Celta que también es un grandísimo partido el Celta hay que tener un respeto muy importante nada más recordad que tenemos redes sociales os voy a dejar el enlace a Telegram recordad en Telegram estamos por ahí más de 10.000 personas ya en el canal de Telegram donde podéis encontrar una infinidad de información pics pronósticos de todo de acuerdo así que estáis más que invitados os dejo el enlace en la descripción como siempre al igual que también a las otras redes sociales como por ejemplo tenemos en Twitter nada más espero que tengáis un grandísimo día nos vemos mañana para más ojito al dato que vienen cosas muy interesantes también viene previa de la Premier League que no me he olvidado vale la traeremos también y espero que tengáis un grandísimo día nos vemos en nada chao